Y la situación y la política de Estados Unidos se complica. Se complica y en este país, en su vida republicana, no se había sentido una situación tan especial que muchos pronostican que ese gran imperio que surgió con fuerza y como un país superdominante después de la Segunda Guerra Mundial, cuando junto a los aliados vencieron Alemania, Italia y Japón, denominado el Eje del Mar. Y entonces Estados Unidos, a través de los acuerdos de Bretton Woods, salió como la economía número uno del planeta, la potencia número uno militar y económicamente, con un dominio absoluto prácticamente, después estuvo en disputa con la desaparecida Unión Soviética y Estados Unidos era una especie de ejemplo y con una institución sólida, con un sistema sólido, una economía bollante, el dólar como moneda internacional y de referencia prácticamente única utilizada por todos los países como moneda de cambio, como moneda comercial. Y en este momento, el actual presidente de los Estados Unidos que ha mostrado incapacidad, incoherencia, problema cognitivo, problema físico, y luego de un mal papel desempeñado en el primer debate, de varios debates con su contrincante, el no menos, el no menos espectacular Donald Trump y personaje sumamente difícil que ni pensar cuando los años de gloria de Estados Unidos, óiganlo bien esto, ni pensar cuando los años de gloria de los Estados Unidos que un Donald Trump iba a ser presidente de ese país. En el momento que Estados Unidos escoge a Donald Trump como presidente con toda su locura, incoherencia, insulto y enfrentamiento con todos los poderes fácticos, era imposible pensar que Donald Trump iba a ser presidente de ese país. Y entonces la situación del actual presidente deja mucho que desear. Comenzaron las presiones, las presiones dentro del propio partido demócrata, dentro de la sociedad norteamericana, dentro de los principales periódicos norteamericanos que incluso apoyan a los demócratas, a plantear abiertamente la renuncia de Joe Biden en la carrera presidencial. Y finalmente ayer, ayer anunció su renuncia y que apoyaba a la actual vicepresidenta Kamala Harris, afroamericana, mujer, negra por demás. Y bueno, el presidente Barack Obama dijo como que había que buscar un candidato extraordinario. pero la mayoría de los dirigentes del partido demócrata, de los senadores, de los diputados del partido demócrata, incluyendo el diputado de origen dominicano, Adriano Espaillat, apoyan a Kamala Harris. Hay quienes plantean que debe de hacerse una primaria. Imagínense, las elecciones son en noviembre, al principio, y apenas cuatro meses y pico para engrasar esa maquinaria que ha estado letargada, letargada, la maquinaria del partido demócrata y definir un candidato o candidata que todo parece indicar que puede ser Kamala Harris para enfrentar a Donald Trump que luce fuerte. Todo a Donald Trump le ha estado saliendo, luce fuerte, luce invencible. En política nada está escrito, todavía pueden suceder muchos hechos, pero al momento de hoy Donald Trump tiene el sartén por la manga, como se dice. Tiene la presidencia en su mano. Habrá que ver, Estados Unidos tiene un sistema electoral muy único, que son colegios electorales, usted puede sacar más votos populares y no ganar las elecciones como ha sucedido varias veces, pero ganar en votos electorales en algunos estados que son determinantes y que no son de nadie, que en un momento dado pueden apoyar a los demócratas y en otro momento dado a los republicanos. Pero esos estados tienen una inclinación ahora mismo por Donald Trump, lo cual favorece a Donald Trump y perjudica a los demócratas. La situación realmente en Estados Unidos en medio de una situación internacional tan difícil por motivo de las guerras, la contradicción y la lucha por intereses económicos, la situación de China, de Rusia, lo de Irán, la guerra misma y el exterminio que está produciendo Israel contra los palestinos es una situación sumamente difícil. Pero de todas maneras vamos a darle seguimiento a la situación de Estados Unidos y lo que pueda ocurrir en aquel país. ¡Gracias!